Este fin de semana se presentó en Balsequillo la nueva central de compras agrícola y ganadera de Gran Canaria, cuya presentación estuvo a cargo del alcalde de Balsequillo, Francisco Ata. Balsequillo tiene una gran importancia y el municipio le da una gran importancia y este gobierno le da una gran importancia a lo que es el sector agrícola y ganadero, porque creemos que debe ser nuestra meta fundamental para reactivar la economía y dar riqueza y empleo a este municipio. La finalidad de esta central de compras será la gestión y promoción de todo tipo de actividades agrícolas y ganaderas para abaratar y mejorar el coste de la producción, sobre todo el tema del insumo, la maquinaria, la alimentación del ganado o semillas, entre otros. Seguir avanzando en la mejora del plan de regadío municipal, el apoyo a las comunidades regantes y al consorcio, podemos también mejorar mucho, además de contar con el agua para el riego, con el tema de contar con productos a buen precio, como cualquier insumo, cualquier producto que haga falta en el sector agropecuario. La nueva central de compras agrícola y ganadera de Gran Canaria es una sociedad sin ánimo de lucro que dará servicio al municipio, pero también tendrá ámbito insular, dado que cuenta ya con socios de fuera de Valsequillo y subvención por parte del Cabildo de Gran Canaria, que apuesta por la Asociación de Agricultores y Ganaderos. Es importantísimo que ustedes estén unidos, hay un elemento coyuntural en este caso que es el ayuntamiento, pero el centro neurálgico para ustedes va a ser esta central de compras que les va a permitir abaratar los precios. Este es uno de los objetivos de esta central de compras que tiene sede en Valsequillo, concretamente en la finca Orcasal.